Un derbi madrileño con todas las de la ley fue el encargado de bajar el telón de un torneo cadete ya con la mayoría de edad bien cumplida y con el prestigio internacional ganado a pulso. Fue el broche de oro para un fin de semana de muchos quilates en el campo Miguel Ángel. Hasta ahí tanto merengues como colchoneros llegaron con suficiencia, golearon a los equipos sobrensanos y le sacaron una cabeza de ventaja a los portugueses. El Madrid ganó 2-1 al Porto y el Atlético firmó el empate que le servía para evitar problemas con el Sporting de Lisboa. En la final se mantuvo la igualdad en el juego y en el marcador. Marcó primero el Atlético pero empataron los merengues a 15 minutos del final. El título se decidió en la tanda de penaltis y ahí el mejor fue Oviedo el portero del Real Madrid. Los blancos suman su undécima victoria en un torneo que ha dominado claramente pero en el que no subía a lo más alto del podio desde el año 2006.